De acuerdo con el artículo 23 del decreto 155 barra 2018, los ayuntamientos podrán ampliar con carácter excepcional y ocasional los horarios de cierre de los establecimientos públicos durante las fiestas navideñas, no pudiéndose superar en dos horas los horarios generales de cierre. Por ello, a través de un bando municipal, el ayuntamiento Palaciego informa que se ampliará el horario de cierre de los establecimientos de hostelería los próximos 24 y 31 de diciembre. Se aplicará este bando a establecimientos de hostelería con y sin música, a establecimientos especiales de hostelería con música, que son aquellos que se dediquen a ofrecer la actividad de la hostelería y que tengan licencia para la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisual, donde esté prohibido con carácter general el acceso a menores de 16 años y también se aplicará a salones de celebraciones. De esta forma, el horario máximo de cierre se amplía hasta las 5 de la mañana en los establecimientos de hostelería con música y sin música. Hasta las 6 de la mañana se ampliará la hora de cierre para los establecimientos especiales de hostelería con música y hasta las 9 de la mañana del 25 de diciembre y 1 de enero se ampliará el horario de cierre para los establecimientos de esparcimiento y salones de celebraciones. A partir de la hora de cierre establecida, la persona responsable del establecimiento público o de la organización del espectáculo público o actividad recreativa, así como el personal dependiente de estos, procederá al apagado de los equipos si tuviera licencia para su instalación. Asimismo, no se servirán más consumiciones, no se permitirá la entrada en el local, se encenderán las luces y el establecimiento deberá quedar completamente desalojado media hora después del horario permitido.